Hoy vamos a hablar de las principales formas de reproducir nuestras plantas. Recuerden que estamos hablando de huertos urbanos por lo que no vamos a tomar en cuenta otros tipos de reproducción como keikis, esporas, etcétera, que son de otras especies. Pero si a ustedes les interesa algún tipo de reproducción especial podemos entrar más a fondo en otro taller. El primer tipo de reproducción del que vamos a hablar es el más natural y el que ha permitido la evolución genética de nuestras plantas y es el de las semillas. Las semillas pueden medir en distintas formas y tamaño. En este caso yo tengo unas semillas de pepino y si bien están recubiertas por un color, por esto generalmente las semillas comerciales se les recubre con un polvo, ya sea para evitar plagas o enfermedades. Las semillas orgánicas o artesanales no están cubiertas por este polvo, por lo que hay que tener más cuidado en el control de plagas. En este sistema no voy a hablar a fondo de la forma de sembrar porque ya tenemos un taller sobre esto y les voy a dejar el link para que ustedes ingresen a nuestro taller de semilleros y puedan ver un poquito cómo sembrar las semillas. Pero les voy a hablar de lo importante y la característica y el beneficio de este tipo de reproducción. El principal beneficio es que es el único sistema de reproducción sexual. Eso quiere decir que tenemos genes de padre y genes de madre que se mezclan y nos dan un hijo. Este ha sido el tipo de reproducción que nos ha permitido que nuestras plantas evolucionen genéticamente. Este tipo de reproducción nos da la ventaja de que podemos obtener características de cierta planta. Un ejemplo. Supongamos que yo tengo un tomate rojo y grande, pero al comerlo el sabor es amargo y feo. Y supongamos que yo tengo un tomate que tiene un color feo y es muy pequeño, pero el sabor es jugoso y dulce. Cuando yo los junto, es decir, que pongo el polen de una planta en el óvulo de la otra planta, nuestro hijo va a tener las características del padre y de la madre. Es decir, los genes dominantes, que esperemos que sea el color y el tamaño de este fruto, con el sabor y la jugosidad del otro fruto. Y podemos tener como resultado un fruto rojo y jugoso. Pero sobre todo, a la evolución genética, esto les ha funcionado para obtener las resistencias de las plantas. Porque si yo tengo una planta que es resistente a plagas y una planta que es resistente a enfermedades, al cruzarla, nuestro hijo posiblemente será resistente a plagas y enfermedades. Esto es un tema genético muy amplio, pero en pocas palabras, estas son las ventajas de la reproducción sexual por medio de semillas. Hay que tomar en cuenta que las semillas tienen un porcentaje de germinación. Y este porcentaje nos sirve para saber cuántas semillas van a germinar. Esto quiere decir que si el porcentaje de germinación es del 70%, 70 de cada 100 semillas van a germinar. Un dato importante es que las semillas en sí no tienen fecha de expiración. Muchas veces lo vemos reflejado, pero es más como un requisito comercial. Porque hay semillas que se han encontrado de hace millones de años y que todavía son funcionales. Hay semillas que nosotros a veces las tenemos guardadas y decidimos hacer la prueba y todavía no funcionan. Y hay semillas que nosotros las hemos recién comprado y no nos funcionan, aun siendo de la misma especie y de la misma variedad. Esto tiene mucho que ver con el almacenamiento de nuestra planta. Siempre les recomiendo almacenar las semillas en un lugar fresco y con sombra. La mayoría de plantas se pueden reproducir por medio de semillas. Hay excepciones, por ejemplo, en el caso de los helechos que se reproducen por esporas. Y por ejemplo, en el caso de los pinos y cipreses que también se reproducen por semillas, pero sin embargo ellos no tienen un fruto en sí como lo conocemos, como por ejemplo los pepinos, los tomates, los chiles, que vemos que adentro del fruto vienen las semillas. Es muy importante conocer nuestro cultivo para saber cómo obtener las semillas. El método de repulsión número dos en nuestro huerto es muy conocido sobre todo en nuestras plantas aromáticas y es el de esquejes. Un esqueje es una parte de la planta que nosotros vamos a tomar para multiplicarlo. Este ya es un tipo de reproducción asexual. Eso quiere decir que va a ser un clon de la madre o de la planta de donde estamos sacando nuestro esqueje. ¿Por qué? Porque no hay un cruce genético entre madre y padre. Genéticamente las plantas van a ser idénticas. Posiblemente físicamente no van a ser igual porque recordemos que en el fenotipo o en la forma física de la planta incluye tanto la genética como el ambiente. Pero sí tendría que tener las mismas propiedades de resistencia, fruto, color, etc. Es muy común, por ejemplo, en la albahaca y en la lavanda, hay esquejes de tallos herbáceos, leñosos y semileñosos. Nosotros generalmente utilizamos esta práctica en tallos semileñosos que son los más fáciles de reproducir por este medio. Y utilizamos un tallo, lo cortamos y lo sembramos, ya sea en agua, en sustrato o en tierra. Aquí yo corté, les tengo este también, es un esqueje que es de orégano. Si quieren hacer la prueba y si son primerizos en este tema de esqueje, pueden empezar con orégano que es una de las plantas que mejor se adapta a este tipo de reproducción. Vamos a, si gustan, hablar un poquito de las técnicas de reproducción por el esqueje, lo podemos ampliar en otro taller. Pero es muy importante que sepan que nos ayuda mucho la utilización de hormonas enraizantes. No todas las plantas las necesitan y no todas las plantas reaccionan bien, pero la mayoría de las plantas tienen una mejor respuesta al enraizamiento con el uso de hormonas. Incluso muchas de estas hormonas traen también propiedades fúrgicas que nos ayudan a evitar la pudrición, que es algo que hay que tomar mucho en cuenta a la hora de realizar este proceso. Porque como nuestra planta no tiene raíz todavía, la capacidad de absorción de humedad es menor, entonces se puede acumular la humedad y nos puede llegar a pudrir nuestra planta. También un esqueje puede ser una hoja, como en el caso de las suculentes. La otra forma de reproducción que es muy interesante es el de los rizomas. La otra forma de reproducción que es muy interesante es el de los rizomas o raíces. Nos vamos a tomar todo esto en general y eso quiere decir que en nuestra raíz vamos a ir obteniendo brotes buenos. Esto es una planta que todos deberíamos tener en nuestro huerto que se reproduce de esta manera, es el aloe vera o la sal. También el jengibre se puede reproducir de esta forma. Yo ahorita les voy a enseñar para que ustedes se den una idea. Esta es una lenguita de suegra. Ay, miren, aquí tengo también acluchando un esqueje de una suculenta. Ven que ya está generando raíces y esto es una hojita que está generando raíces. Bueno, esta es una sanceleria mini o una orejita de burro mini o lengua de suegra mini. Y les voy a enseñar, al momento que nosotros las dejamos separar, ven que aquí tiene un hijito. Y estas son dos plantas que vienen de la misma raíz por rizoma. Se los voy a enseñar. Ay, bueno, ya lo quebré. Pero por aquí venían unidas. Venían unidas, ven. Estas dos plantas. Ahí se ve el tallito de esta. Y aquí está el tallito de la raíz. Y por eso las raíces venían unidas. Entonces yo les voy a enseñar un hijito para que no se quiebre tan fácil. Que vean cómo vienen unidas de la raíz. Miren, de aquí venían unidas a la... Y aquí venían unidas a la otra planta. Y miren, vienen completamente pegados. Y aquí se puede separar la planta. Y obtener esta nueva planta que va creciendo. Igual con esta. Esta está un poquito más grande. Y ven, de aquí venía... Aquí venía conectada con esta grande. Y ya las dos están grandes y yo ya las puedo sembrar individualmente. Las puedo reproducir o multiplicar, que sería el concepto ideal. O sea, la forma de multiplicar las plantas. Ven, esta también viene pegada. Y ya la gente. Y ya la gente. Para que puedan ver. Se ve que están conectadas. La mano. Y la hija. Esto generalmente decimos, es un hijito de la planta que nos está dando. Esta es una forma de reproducción. Porque las semillas... Porque las raíces van a producir nuevos hijos o nuevas plantas. También es un tipo de reproducción asexual. Eso quiere decir que son clones. Esta planta tiene el mismo ADN que esta planta. Otro tipo de reproducción es el de los tubérculos. Este, porque el caso más común, es el de la papa. Y un tubérculo es un almacenamiento de nutrientes que tiene la planta en tallo o raíz. Como les digo, el caso más común es el de la papa. Y eso quiere decir que nuestro tubérculo tiene yemas que van a formar nuevas plantas. O que van a enraizar. Una de las formas más comunes que ha pasado es de que nosotros a veces dejamos una papa olvidada en nuestro refrigerador. Y de repente vemos que tienen nuevas plántulas. Pues ese es el tipo de reproducción por tubérculo. Otro tipo de reproducción es el de los estolones. Y la planta característica de nuestro huerto es la fresa. Yo no tenía fresas hoy, pero les traje una conocida como mala madre. Y esta planta también es muy famosa. Y aquí ven que tiene su hijito. La mala madre de mala madre no tiene nada porque ella alimenta su hijito desde sus propios nutrientes. Hasta que el hijito ya quiera irse y se va. Eso, eh, eh, vamos a ver si tenemos otro tipo. Podemos quitar al hijito y como ven ya tiene sus raíces. ¿Verdad? Y esto lo podemos sembrar. Otra forma de sembrarlo cuando aún está pegado a la madre. Lo que quiere decir que yo lo entierro, entierro sus raíces, pongo un peso aquí en el tallito para que no me lo levante. Y ahí ella va a ir, eh, ella va a ir brotando raíces y ya cuando sea necesario o se suelta solo o nosotros lo cortamos. ¿Por qué se usa esta forma de sembrarlo directamente cuando sigue pegado a la planta? Porque de esta forma la planta madre le va a seguir aportando nutrientes al hijito. Como ven, esta planta tiene varios hijitos. Y lo interesante de esta planta mala madre es que esta también se reproduce por rizoma. Venga, aquí hay una planta que viene del tallo. Y aquí lo corta. Entonces también se reproduce por rizoma. Igual, este es un tipo de reproducción asexual también. Y esto quiere decir también que es un clon de la madre. Otro tipo de reproducción que es muy curioso es el de los bulbos. Si han visto también en su refri que a veces dejan una cebolla partida y la dejan olvidada. Y ven que empieza a brotar un tallito verde. Pues es un tipo de reproducción por pulvo. Una de nuestras plantas de huerto que se reproducen más exitosamente por este sistema es el ajo. Aquí tengo un ajo. Igual lo mismo. ¿Han visto en la refri que dejan su ajito y de repente les empieza a brotar un tallito? Pues es lo mismo. Yo creo, bueno, mis ajitos no están, todavía están viejitos como para enseñarles. Pero este únicamente nosotros lo que hacemos es sembrarnos y nos van a ir produciendo nuevas plantas. Este tipo de reproducción asexual nos da el beneficio de que es mucho más rápido. Nos ahorramos el tiempo de germinación y el tiempo de trasplante. Entonces conseguimos nuestras plantas de manera más rápida. Además obtenemos las características deseadas de una planta madre. Porque si bien cuando hay un intercambio genético muchas características, así como se pueden ganar, otras se pueden perder. Entonces es un tema genético que nos evitamos con el tipo de reproducción asexual. Como saben, todas estas plantas, la albahaca, la mala madre, la fresa, la orejita de burro, el jengibre, la papa, también se pueden reproducir por semillas. Recuerden, la mayoría de plantas, o al menos todas las de nuestro huerto, se reproducen por semillas. Aunque es más fácil reproducirlas de un sistema que de otro, pero tarde o temprano van a producirse. Y muchas de estas semillas no siempre van a ser fértiles. No siempre van a ser fértiles porque tienen mucho que ver la genética y el ambiente. Bueno y eso ha sido todo por el taller de hoy. Por favor si tienen alguna duda, vengennoslo a saber en los comentarios. También si tuvieran alguna sugerencia de qué talleres quisieran aprender, por favor hágannoslo a ver. Y esperamos que hayan aprendido un montón y los vemos en el siguiente taller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!